Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral, de todo, salvo de la mujer espigada y de rasgos finos, desbruñida y grandes ojos oscuros, algo tristes, que le devolvía el espejo. Urania. Vaya ocurrencia. Felizmente ya nadie la llamaba así, sino Uri, Miss Cabral, MRS. Cabral o Dr. Cabral. Que ella recordara, desde que salió de Santo Domingo, mejor dicho, de Ciudad Trujillo. Cuando partió aún no habían devuelto su nombre a la ciudad capital, ni en Adrián, ni en Boston, ni en Washington DC, ni en New York. Nadie había vuelto a llamar la Urania, como antes en su casa y en el colegio Santo Domingo, donde las sisters y sus compañeras pronunciaban correctísimamente el disparatado nombre que le infligieron al nacer. ¿Se le ocurriría a él, a ella? Tarde para averiguarlo. Muchacha, tu madre estaba en el cielo y tu padre